En gira de trabajo, el secretario de Educación Pública en Hidalgo, Natividad Castrejón Valdés, anunció la ejecución de obras en infraestructura educativa para diversos planteles ubicados en el municipio de Santiago de Anaya, por un margen de inversión superior a los 9 millones de pesos. Los proyectos que están programados para 2024 fueron confirmados por el funcionario durante las actividades correspondientes al lunes cívico desarrolladas en la telesecundaria 639, ubicada en la localidad Patria Nueva. Ante directivos, personal docente, administrativos y alumnado, así como autoridades educativas y municipales, Castrejón Valdés informó que en dicho plantel se aplicarán 2.5 millones de pesos para techar la cancha de usos múltiples, obra que permitirá que las actividades cívicas, culturales, deportivas y recreativas se lleven a cabo en mejores condiciones. El funcionario de igual forma confirmó los trabajos correspondientes a la demolición de un módulo, así como la edificación de dos aulas y rehabilitación de una cisterna en la primaria Amado Nervo, ubicada en la localidad de Yolotepec, por una inversión de 1.4 millones de pesos. También reveló que aplicarán recursos por 1.8 millones de pesos en la secundaria técnica 42 para la construcción de dos bases para tinacos, barda perimetral y rehabilitación de la explanada principal. Dentro del presupuesto para obras, Castrejón Valdés indicó que en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, plantel Santiago de Anaya, se construirá la techumbre de usos múltiples con una inversión de 2.7 millones de pesos. Y en diversas escuelas de educación básica del municipio se brindará el apoyo con material para la rehabilitación de los servicios sanitarios y demás espacios educativos por un monto de 742 mil pesos. Natividad Castrejón Valdés afirmó que los proyectos para mejorar la infraestructura escolar corresponden a las políticas públicas prioritarias que promueve el gobernador Julio Menchaca Salazar a favor de la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes hidalguenses. En cumplimiento al calendario escolar de educación básica correspondiente al ciclo escolar 2023-2024 emitido por la SEP, este lunes se reanudaron las actividades académicas en este nivel educativo, tras el periodo vacacional decembrino y el taller intensivo de formación continua para docentes realizado del 3 al 5 de enero de este año. De acuerdo a cifras preliminares, en este ciclo escolar, la SEP Hidalgo atiende en educación básica a 596 mil 760 estudiantes a través de 33 mil 968 docentes en 7 mil 752 planteles. En total, en este año lectivo, se brinda servicio educativo a 972 mil 134 alumnas y alumnos atendidos por 52 mil 636 docentes en 8 mil 616 escuelas. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.